Mónica, muy buenos días, bienvenida. Hola, Ernesto, buenos días, gracias por la invitación y y buenos días a la gente que nos está escuchando. Pues gracias, gracias, Mónica, pues cuéntanos, Mónica, pues toda esta que además está titulada Ola de Violencia Exhibió fallas en la estrategia de seguridad en Aguascalientes. Esas fallas pues se han visto pues prácticamente todo este sexenio, pero ¿qué es la lo que ahora llama más o preocupa más de lo que se está leyendo de lo que sucede en Aguascalientes, Mónica? Gracias, Ernesto, así es, en PopLab hemos documentado, bueno, primero decir que en Aguascalientes el único medio independiente que existe es PopLab, es un estado que está muy controlado por el Partido Acción Nacional que gobierna y mantiene el control pues prácticamente en todos los poderes, incluso en los órganos, en los organismos autónomos. Entonces, bueno, es un estado que que está muy controlado, que la agenda está muy controlada y que, bueno, PopLab es el único medio independiente. Y lo que nosotros hemos estado reportando a lo largo de este año, incluso del año pasado, Ernesto, ha sido como las cifras que, que bueno, están documentadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad República y también los casos de alto impacto han ido aumentando en un estado que siempre se ha vendido como un estado seguro. Sin embargo, bueno, pues las cifras ya, ya lo ponen, pues no como, como digamos, ya no hay en México, estas islas seguras, ¿no? Que antes se vendían mucho como en el discurso político, pues evidentemente ya no, ya no existen Aguascalientes, ya no es una de ellas. La semana pasada, bueno, primero habíamos documentado pues el incremento en homicidios, en el uso de armas de fuego para cometer homicidios y lesiones, también hay incremento en delitos, otros delitos como fraude, como extorsión, y la semana pasada pues fue una semana muy complicada para el estado, pasaron muchas cosas, hubo días en los que hubo varias ejecuciones, fue una semana donde también hubo un narcoboloqueo en la cuarenta y en la carretera cuarenta y cinco norte, que es la que conduce hacia Zacatecas, quemaron un tráiler, este, esta quema, que bueno, fue un bloqueo de veinticuatro horas, las autoridades creen que la hizo el cártel Jalisco Nueva Generación, tras una detención importante que hizo la Guardia Nacional en el municipio norteño de Rincón de Romos, y luego pues hubo también un problema grave que todavía no se explica con claridad y que incluso la iniciativa privada que en este estado pues es muy importante ha pedido a las autoridades que se esclarezca y es un caso en donde había agentes ministeriales investigando el robo de una maquinaria pesada y bueno pues hubo ahí errores en cómo se hizo el operativo y resultó muerto un empresario local que iba pasando por la zona que presuntamente él también tenía un arma y trató de defenderse en un lugar que es rural y que está muy oscuro también terminó lesionado un agente ministerial en la cara, en el rostro, entonces bueno fue fue un caso como también que llamó mucho la atención y que la iniciativa privada ha dicho necesitamos que nos expliquen qué está pasando, ¿no? La Guardia Nacional también informó en su en su aniversario quinto que había ya decomisado en Aguascalientes 40 kilogramos de fentanilo, entonces bueno están pasando muchas cosas y sin duda estamos dentro pues de un contexto nacional, ¿no? Aguascalientes está en el centro del país y después es evidentemente una ruta de paso para muchas cosas, sin embargo la autoridad pues se ha mantenido como tratando de insistir en esta en este discurso de la seguridad, ¿no? De que se mantiene seguro cuando pues evidentemente eso no está sucediendo. Entonces bueno lo que estamos hablando en este texto es con voces de la iniciativa privada, con voces, las pocas voces de oposición que hay en el Congreso local y con voces de especialistas en la academia, haciendo un llamado al gobierno de la panista Teresa Jiménez, pues hacer un balance de la estrategia de seguridad que ha emprendido, estamos ya a la mitad de su sexenio, un sexenio que es más corto que los demás, es un sexenio de cinco años, ocho meses, estamos a la mitad y pues bueno lo que se está exigiendo es no nos digan que están comprando patrullas, no nos digan no nos digan acciones, digan los resultados, ¿no? Y eso es parte de lo que también hablaba con un académico local que me decía bueno lo que necesitamos es analizar cuáles son los resultados de las acciones que ellos están llevando a cabo, no solamente las acciones, ¿no? Que son estos boletines de prensa que digamos pues al tener una prensa muy oficialista pues esos boletines los vemos por todos lados, sin embargo pues cada vez vemos como las cifras de homicidios solosos con arma de fuego incrementan, vemos como tenemos hasta ocho ejecuciones en un solo día, ¿no? Y varias otras personas también lesionadas, eso sucedió la semana pasada, tan solo el martes de la semana pasada se registraron siete ejecuciones y entre el martes y miércoles hubo también personas que fueron lesionadas por arma de fuego y bueno lo que también hemos corroborado y un poco como tratándolo de entender en una línea de tiempo de los de los hechos es que desde el año pasado ha habido estos pues como mensajes, ¿no? Que se han enviado desde dos grupos delictivos que son los grupos delictivos que digamos en en el país en general están disputándose el territorio y por supuesto que la región donde se encuentra Aguascalientes pues no es la excepción, Zacatecas, Jalisco, también se encuentra siendo disputada por el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, al menos en la narrativa oficial. En Aguascalientes las autoridades no han querido aceptar que esto está sucediendo, sin embargo pues nosotros hicimos una línea del tiempo para analizar porque desde el año pasado se habían estado intercambiando mensajes estos dos grupos delictivos a través de mantas y luego este año empezaron a aumentaron estos mensajes incluso pues hablando como como lo hacen en otras entidades pues de agentes coludidos, de gente de la fiscalía o de gente de la policía coludida y justamente el mes de mayo me parece que es donde hay un incremento en estos mensajes que se envían los grupos delictivos, ahí empiezan a aumentar también las cifras de homicidio doloso, por ejemplo, ¿no? Y de lesiones con arma de fuego. Entonces podemos también entender pues que puede que haya una disputa, ¿no? Que es una disputa pues que no ha sido aceptada en la narrativa oficial, la narrativa lo que hacen las autoridades es hablar únicamente de del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo digo pues también para que entendamos que los cárteles pues no operan solos, operan siempre en colusión con agentes del Estado en todo el país, pero bueno, la narrativa oficial de los gobiernos mexicanos siempre ha sido pues esta parte de los cárteles y bueno, pues es evidentemente pues no estamos, no somos una isla, ¿no? Eso está ocurriendo aquí también este decomiso de fentanilo de 40 kilogramos de fentanilo que pues algunos académicos dicen, bueno, todavía no se encuentra que esté siendo consumido en el Estado, pero sí que es una ruta de paso, ¿no? Que es para el trasiego de sustancias y de precursores químicos para crear fentanilo. Zacatecas también está en esa ruta. Habíamos hablado unos días antes, Ernesto, aquí también sobre el aumento de desapariciones en Zacatecas que también está relacionado pues con estas rutas de paso. Entonces, bueno, lo que se pide y lo que se exige a las autoridades en Aguascalientes es revisar la estrategia de seguridad, ¿no? Y también pues este discurso que hay sobre un Estado seguro, pues eso ya no existe en las cifras al menos y es importante también pues que la ciudadanía empezamos a reconocer qué es lo que está sucediendo en nuestro Estado, que es más seguro que otros Estados que nos rodean, eso es sin duda pues, pero que está registrando unos niveles altos y cosas que no habíamos visto. También este año, a inicios de año, hubo como una afrenta, un mensaje que enviaron los grupos delictivos y hubo, quemaron como ocho automóviles en un solo día, que fue uno de los casos, digamos, como de alto impacto que hemos registrado en el Estado. Entonces, bueno, frente a todos estos hechos, lo que se le pide pues a las autoridades es eso, poner en la mesa la estrategia de seguridad y revisar si hay que mejorarla, qué cosas hay que dejar de hacer, qué cosas hay que empezar a hacer y pues sí, sobre todo tener transparencia en las investigaciones, Ernesto, porque en el discurso oficial pues siempre es, aquí estamos bien, es seguro, todo está bien, ¿no? Y lo que ya dice la iniciativa privada es, pues ya déjenos de decir eso, más bien explíquenos por qué está pasando esto. En este sexenio han sido asesinados dos empresarios, al menos. Entonces, pues la iniciativa privada, pues dice, lo que necesitamos son explicaciones, no otra vez que nos repitan que estamos en un Estado seguro, ¿no? Sino que haya transparencia. Ya, gracias, gracias, Mónica. Mónica, déjame, te lo pregunto también, en esta disputa del territorio y, bueno, en México, dependiendo de las entidades federativas, pues es que hablamos de un grupo o células de un cártel, o hablamos del cártel del Golfo, o el cártel del Noreste, o el cártel Jalisco Nueva Generación, o el cártel de Sinaloa. Déjame, te lo pregunto así, en el caso del Estado de Aguascalientes, es el cártel Jalisco Nueva Generación, esto que se está repitiendo en varias entidades de la República Mexicana, el que, pues, ha tomado ya el control de varios municipios, de varios lugares, y es quien empieza a tener, a invitar, a sumarse a más grupos para fortalecerse como cártel. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes sobre eso? Sí, en esto, mira, los mensajes que se han estado intercambiando entre grupos son principalmente entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que, digamos, los casos, también, muchos casos de alto impacto suceden en los municipios del norte, que son los que están pegados con Zacatecas, y en Zacatecas también está, digamos, esta disputa entre principalmente estos dos grupos delictivos. Sin embargo, un documento que se filtró, en este caso de los Guacamayalix, que se dio a conocer el año pasado, es un documento fechado en febrero de dos mil veintidós, identificaba en Aguascalientes al menos a seis grupos delictivos. Pero, digamos, que los que más ruido han hecho ha sido el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, sobre todo este último, que incluso han publicado videos sobre que van a aumentar operaciones en Aguascalientes o que ya entraron a estos, o que ya entraron a Aguascalientes, estos videos donde salen súper armados, ¿no? Hombres con las caras tapadas y demás. Pero, digamos, que, bueno, la Guardia Nacional había identificado a través de tareas de inteligencia, al menos a seis grupos delictivos. También estaban, por ejemplo, los talibanes, la oficina, son algunos de los que recuerdo dentro de esos seis, pero, digamos, que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, pues, son los que, digamos, como que más ruido han hecho, ¿no? Sobre todo, pues, en este intercambio de mensajes. Y en estos informes de inteligencia que la Guardia Nacional realizó, y que están fechados en dos mil veintidós, también se habla sobre, pues, una red de policías coludidos con estos grupos del crimen organizado. Y, bueno, lo que se menciona, eso no lo sabemos, las autoridades desafortunadamente no respondieron a nuestra solicitud de entrevista. Es que se les había dado conocer a ellos, ¿no? Que había, pues, una red de policías coludidos, y que, bueno, que estaban operando estos grupos organizados en el Estado. Sin embargo, pues, las autoridades no han querido hablar de eso, no sabemos si es verdad que se les informó sobre esta red de policías que habrían estado coludidos, si saben de todas estas organizaciones que están operando. La semana pasada que sucedieron, pues, todas estas cosas, y que hubo un poco la explicación era la detención de un perfil alto del cartel Jalisco Nueva Generación, el fiscal estatal decía que no había una disputa, ¿no? Que ellos creían que todos los actos de violencia de alto impacto que se estaban registrando eran, estaban relacionados con el cartel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, pues, es eso. Nosotros hemos visto que sí, este intercambio de mensajes también tiene que ver, y ha tenido que ver, digamos, en el tiempo, con un aumento en los delitos, ¿no? Con las cifras oficiales, pues, o sea, si uno ve las dos cosas, digamos, paralelamente puede ver cómo sí ha habido, pues, una, al menos un incremento cuando los mensajes entre todos sus grupos aumentan. Entonces, bueno, esa es la lectura que hasta ahora tenemos, no podemos decir que son los únicos dos grupos que están operando en el Estado, pero sí al menos los que, digamos, como que están siendo más mediáticos o que están peleando también como en el terreno público. Perdón, perdón, perdóname, este, mi querida. Bueno, me quedo nada más en esta otra parte con respecto de lo que se ha estado declarando por parte del gobierno federal en lo que toca a Aguascalientes. ¿Cuál es, desde la lectura que están haciendo ustedes, también, el papel que tendría que estar jugando, en este caso, el ejército, la Guardia Nacional, en materia de la inseguridad que se está viviendo ahí en el Estado de Aguascalientes? Pues, sí, Ernesto, que acá, en Aguascalientes, la verdad es que hasta el año pasado, la tarea o el trabajo de las Fuerzas Armadas no había sido tan visible, o sea, sí habíamos, sí había elementos de la Guardia Nacional, no éramos de los estados con el mayor número de elementos, por ejemplo, es decir, era un trabajo que no veíamos como se ve en otras entidades. Sin embargo, por ejemplo, en dos mil veintidós hubo una, lo que nosotros hemos llamado una masacre en una zona cercana, pues, a un municipio, cerca de un municipio, pues, en una fraccionamiento que se llama La Ribera, que es un fraccionamiento que ha sido muy problemático, y por ejemplo, ahí llegaron trescientos elementos del ejército mexicano, ¿no? Cosa que nunca habíamos visto en Aguascalientes. El municipio de Rincón de Romos también es el municipio más militarizado, de acuerdo con el propio comandante de la catorceava zona militar, que justo acaban de cambiar, acaban de quitar al titular la semana pasada y enviaron a una persona que viene desde Veracruz. Y bueno, la verdad es que acá el estado no ha querido como entrar en, digamos, como en, no ha querido reclamar al gobierno federal, como ha ocurrido en otros estados de oposición, la falta de vigilancia de las autoridades federales. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que la semana pasada que hubo esta detención de alto impacto, que la realizó la Guardia Nacional, es que no había suficiente comunicación entre la corporación federal y las locales, las estatales y municipales. Al menos el secretario de seguridad pública municipal dijo, nosotros no sabíamos que eso había pasado, ¿no? Y de repente, pues, todo se empezó a incendiar, ¿no? Entonces, sabemos que al menos no hay suficiente comunicación, ¿no? Pero el estado realmente, pues, no, la gobernadora no ha hecho como ninguna declaración que de reclamo hacia las fuerzas federales y a las fuerzas federales las vemos sobre todo, pues, en los municipios que están más pegados con Zacatecas y con Jalisco, que son, pues, la mayoría, o sea, nosotros colindamos también con San Luis en algunas áreas, pero digamos que sobre todo los que están pegados con Zacatecas y en las puertas de entrada que digamos esa es parte como de la estrategia de seguridad ha sido, de hecho, la estrategia se llama blindaje aguascalientes, ha sido poner más elementos en las puertas de entrada y de salida del estado, y ahí es donde vemos más a las autoridades federales. Sí, y yo te lo pregunto, Mónica, ya con esto cerraría, perdón que te estoy tomando tiempo de más, porque lo que nosotros vemos que se repite en varias entidades de la República Mexicana es que hay más presencia de fuerzas armadas, sea ejército, marina o guardia nacional, pero que no se traduce necesariamente en que baje la violencia, porque el gobierno mexicano lo que vemos es que su forma de medirlo es si hay más muertos o no en los homicidios, pero no en términos de violencia estructural que se viven en varias entidades y tampoco en el número de municipios que ya han sido tomados o controlados al cien por ciento por cárteles. ¿Cuál es tu lectura ahí en ese sentido con Aguascalientes? Pues sin duda, Ernesto, como tú lo mencionas, la verdad es que las cifras han ido creciendo, o sea, ha habido y hay más elementos de federales en el estado, ¿no? Un ejemplo es este de los 300 elementos que entraron a un fraccionamiento, ¿no? Algo que nunca habíamos visto en el estado, ese fraccionamiento sigue siendo un fraccionamiento muy difícil, muy complicado, no sabemos cómo viva la gente ahí, hasta la semana pasada ahí todavía había operativos, es decir, el incremento de las fuerzas de seguridad federal no ha hecho un cambio o no sea, no, digamos, las cifras van para arriba, no al revés, ¿no? Como una lo pensaría, pues, ¿no? Entonces es un poco como lo que sucede en todo el país, ¿no? Que esta estrategia de militarización y de seguridad, pues la verdad es que como sucede en todo, lo repito, como sea en el país, las cifras van hacia arriba, ¿no? Entonces, pues acá no es la, no es la, no hay diferencia acá y sí, pues hay más elementos federales y pues las cifras igual de seguridad, lo estamos hablando ahora, van en incremento. Ya, pues Mónica Cervón de PopLab, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, Mónica, y ya le pegamos a usted la liga para que pueda acceder directamente, sea a la página de pie de página, donde está publicado, además de en otros medios de la red de medios, y también la liga de la página de PopLab, para que pueda entrar directamente a darle lectura a este siempre brillante trabajo de las compañeras y compañeros de PopLab. Un abrazo. Muchas gracias, Ernesto, siempre por darnos espacio y a la gente que nos escucha, que tengan buen día. Gracias, gracias. 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 ¡Gracias!